Esta es una lección del tema titulado ¿Quién de los Tigres del Norte? Perdón, para el saxofón alto está en el tono de Si mayor, que es la escala que tiene 5 sostenidos. Vamos a tener Fa sostenido, Do sostenido, Sol sostenido, Re sostenido y por último también La sostenido, que es con esta llave de aquí. La escala sería Re mayor para el acordeón y bajo sexto. Y Si mayor, aquí en el saxofón alto, suena así. Esa es la escala y vamos a estar tocando la parte más grave del saxofón, que por lo general en las canciones de los Tigres del Norte se utiliza mucho esa técnica para el saxofón. Y la melodía es la siguiente. Empezamos con Re sostenido y es Entonces son cuatro partecitas. La primera es nada más Re y Fa y todo es sin la llave de octava. Fa, 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 Sol, Fa, Fa, Mi, Re ¿Se repite eso? Fa, 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 Sol, Fa, Fa, Mi, Re Re, Mi, Fa, La sostenido, Sol sostenido también Fa, 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 Fa Y la parte siguiente es, la, 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 sol, sol, fa, 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 sol, sol, fa, fa, mi. Otra vez, la, 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 sol, sol, fa, 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 sol, sol, fa, fa, mi. La, 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 sol, sol, fa, 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 sol, sol, fa, fa, mi. Y lo último. Re, mi, re, mi, re, mi, fa, mi, re. Otra vez. Re, mi, re, mi, re, mi, fa, mi, re. Re mi re mi re mi fa mi re Esa es toda la melodía Puedes regresarle cuantas veces sea necesario Para que la veas otra vez O las veces que sean necesarias para ti Ahora ya empieza el verso Y tenemos uno o dos Nada más dos adornos realmente Y luego el adorno final Que es el adorno número uno también Son nada más dos adornos en total El primero es al final del primer verso Y es Re do re fa mi fa re do re Y el do es sostenido Entonces son estos tres Este con el meñique derecho Este con el meñique izquierdo Ese es do sostenido Re re sostenido Do re fa mi fa re do re Y hay que practicar eso Ya que el cambio es algo difícil Esas son las notas del primer adorno Re do re fa mi fa re do re Empieza el segundo verso Y a la mitad del segundo verso Después de la primera frase Tenemos un adorno que es muy parecido Pero las notas son diferentes Ahora vamos a tocar Sol fa sol Si la si Sol fa sol Sol fa sol Si la si Sol fa sol Y al final Ya de este segundo verso Tocamos otra vez el adorno número uno Que era Re do re fa mi fa re do re Así es como terminamos Ese segundo verso Y ya en la parte Que sigue La parte del estribillo El saxofón va siguiendo la voz Con esto La parte que dice ¿Quién? 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 Esa es la primera parte Sol La 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 Sol sol fa ¿Otra vez? Sol La 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 Sol sol fa La parte que sigue es Fa 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 Sol sol fa fa mi Fa 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 Sol sol fa fa mi Y esa es la última frase De esa sección Mi 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 fa Mi re mi fa Mi 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 fa Mi 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 fa Mi re mi fa Y ahora para la segunda parte Del estribillo Empezamos igual Sol La 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 sol sol fa 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 Sol sol fa fa mi Y esas últimas dos frases son Mi 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 Re mi mi Perdón Mi 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 Otra vez Do sostenido Mi 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 Do mi mi Y luego brincamos a la parte aguda Ahora sí con la llave de octava Y tocamos Mi mi fa sol Sol fa Mi re Mi mi fa sol Sol fa Mi re Ya después de eso empieza la melodía Tocamos toda la melodía Y luego Ahora nos vamos a brincar el primer verso Vamos a brincar al segundo verso Tocamos todo el segundo verso El estribillo completo Y ya en esa última parte Del estribillo que es Quien Cuando caemos a esa nota Re Ya por última vez Vamos a brincar de re Con la llave de octava A re grave Para tocar el adorno Número uno otra vez Que sirve también como el final Re do re Fa mi fa Re do re Y es todo lo que lleva la canción Hay que tener mucha paciencia Escuchar la grabación Para que sepas exactamente Donde entrar Y Regresar el video Cuantas veces sea necesaria Suerte Y nos vemos en la próxima lección Saludos